Vamos a presentar la evaluación 2016 del primer plan autonómico de inserción sociolaboral 2016-2020. Como saben, el año pasado la Junta de Castilla y León aprobó con la participación e implicación del diálogo social de las entidades locales, de las corporaciones locales y del tercer sector del ámbito de la exclusión el primer plan autonómico de inserción sociolaboral 2016-2020, respondiendo a un compromiso de este Gobierno con las personas más vulnerables. Pero, sobre todo, era una aprobación que coincidía con una evidente mejoría de la situación económica, con la generación de empleo, y el objetivo era que nadie quedara fuera de esta recuperación. Un plan dotado con un presupuesto de 369 millones de euros del 2016 al 2020 y 129 actuaciones. Sin duda, el objetivo, como decía, era que nadie se quedara fuera de la recuperación. Y, por ello, a este reto respondía este primer plan autonómico de inserción sociolaboral para fomentar la empleabilidad y el acceso al mercado laboral de las personas más vulnerables. Con este plan también reforzábamos, a su vez, la red de protección a las personas y a las familias, porque, como objetivo esencial, la red tiene procurar la salida de las personas de la protección social, la prestación de necesidades básicas, pero, a su vez, al reforzarlo con este plan, lo que procurábamos también era romper ese bucle de la exclusión social, evitar la cronificación de la pobreza a través del empleo. La red de protección atiende las necesidades básicas y, con este plan, lo que hicimos, pues, precisamente fue reforzar y procurar la salida de las personas de la red de protección para romper ese bucle que, a veces, es tan complicado de la exclusión social y, como decía, evitar la cronificación de la pobreza. Con este plan se refuerza la acción protectora de las personas más vulnerables, mejora la inclusión social y laboral con una atención integral de trabajo colaborativo en red y con una visión común de apostar por las personas más vulnerables, como una oportunidad también de crecimiento económico. Por ello, voy a pasar a detallar un poco los datos del grado de ejecución del plan. Es un plan muy amplio, con muchísimos datos. Hemos intentado concentrarlos al máximo. No obstante, cualquier dato que ustedes necesiten a mayores de los que les vamos a facilitar o la explotación de cualquiera, pues, los tienen a su disposición y se los facilitaríamos a lo largo de la mañana. Quiero agradecer también y destacar la importancia en la ejecución de este plan, como así fue en su elaboración a las consejerías, muy especialmente a la Consejería de Empleo, al diálogo social y a la constante colaboración que tenemos con las corporaciones locales y el tercer sector. Los buenos resultados de este plan, en su primera anualidad, son, sin duda, el mejor reconocimiento al apoyo y la colaboración para hacerlo posible. Y, como principales datos que podemos destacar en este primer año, es que más de 96.100 personas en situación de riesgo o de exclusión han participado de sus acciones, que ha posibilitado la contratación, la realización de 11.800 contrataciones incentivadas por la Administración y de 14.000 actuaciones o acciones formativas e itinerarios. Se han ejecutado también 80 millones de euros, 80,3 millones, que es un 7,2% más de lo que había previsto, de lo presupuestado inicialmente para esta primera anualidad. Analizando cada uno de los ejes de este plan, el primero de ellos estaba centrado y está centrado en mejorar la empleabilidad de las personas vulnerables a través de la capacitación y la formación. Hemos destinado a este eje de mejora de la empleabilidad 31,4 millones, casi el 40% de todo el presupuesto del plan, que son 80,33. A través de estas actuaciones y de estas 46 acciones que hemos incentivado, la capacitación, la formación, para mejorar la empleabilidad, hemos querido, sobre todo, facilitar la entrada en el mercado laboral para lo que es necesario mejorar su empleabilidad, principalmente mediante los itinerarios integrados de inserción, con los que se les informa, se asesora, forma, les permita realizar prácticas en empresas, se les da apoyo en la búsqueda laboral, entrenamiento también para afrontar las entrevistas de trabajo. Y también favorecer su inclusión activa, que evite la discriminación en el acceso y permanencia en el puesto de trabajo con acciones de información, orientación, asesoramiento, desarrollo de competencias personales, motivación y habilidades sociales, acciones formativas, acciones formativas con empleo y apoyos complementarios. Como principales datos, destacar que han participado más de 84.300 personas y que se han desarrollado más de 14.000 acciones formativas de capacitación de formación para mejorar la empleabilidad. Desgrosando estos datos, para mejorar la empleabilidad de las personas más vulnerables, contamos con los itinerarios personalizados de inserción sociolaboral realizados a través de las entidades del tercer sector. En estos itinerarios han participado más de 6.800 personas. Para favorecer la inclusión activa de las personas con especial vulnerabilidad, se han desarrollado actuaciones en las que han participado más de 77.500 personas. 20.000 personas de esas 77.500 han recibido asesoramiento, información y orientación laboral a través de los CEAS, entidades del tercer sector y oficinas de empleo, para facilitar su acceso al mercado laboral. 53.500 han participado en programas de formación, en competencias personales, motivación y habilidades sociales. Son programas fundamentales para favorecer, piensen que son programas y acciones dirigidas a las personas en exclusión o en riesgo de estarlo. Y por eso son programas fundamentales que lo que promueven y lo que buscan es favorecer el cambio de actitud y el aumento de la motivación para la formación, para la consecución y el mantenimiento de un empleo, y que facilitan también el acceso a una formación básica, a una formación complementaria, con el último fin de encontrar un empleo. En estos programas se ha formado a jóvenes en riesgo de exclusión, a jóvenes protegidos durante su minoría de edad, jóvenes sin la ESO, personas inmigrantes, personas con discapacidad, mujeres especialmente vulnerables, personas drogodependientes, personas mayores de 45 años y desempleados de larga duración. Más de 2.200 personas con escasa cualificación han participado en 1971 acciones formativas en competencias profesionales dirigidas a personas en riesgo de exclusión, con discapacidad o baja cualificación. Esta formación, a su vez, es un paso previo que les permite acceder a una formación cualificada. Casi mil personas han participado en acciones formativas que incluyen, a su vez, prácticas en empresas dirigidas a desempleados inscritas en el SEPE de Castilla y León, a jóvenes provenientes del sistema de reforma, a jóvenes en exclusión, a personas con discapacidad. Por último, más de 900 personas se han beneficiado de apoyos a estos itinerarios de acciones formativas, como son el apoyo residencial a mujeres y menores, facilitándoles un piso tutelado, una vivienda normalizada o un centro de acogida que ha beneficiado también a 231 mujeres y más de 400 menores. Y también para personas con discapacidad y o dependientes, pues se ha ofrecido a 700 personas acompañamiento, tutorización individualizada, apoyo laboral, que ha permitido a su vez la inserción de 89 jóvenes en la empresa ordinaria. En cuanto a los beneficiarios de este eje de mejora de la empleabilidad por grupos de personas, destacar que un 20% de los beneficiarios son inmigrantes, casi 5.000 son perfectores de renta garantizada de ciudadanía, 766 mujeres víctimas de violencia de género o en situación de vulnerabilidad, más de 1.000 jóvenes en riesgo de exclusión y más de 4.000 personas con discapacidad. En cuanto al eje 2, que es el acceso al empleo y mantenimiento en el mercado laboral de personas en situación de riesgo o exclusión social, este eje contempla 42 acciones. Hemos destinado 48,7 millones de euros, el 60% del total de la anualidad del 2016. Si el eje anterior lo que buscaba era dotar a las personas de las condiciones necesarias para acceder a un empleo, este segundo eje se centra en facilitar el acceso a un empleo y su mantenimiento a través de los incentivos ofrecidos por la propia Administración regional. Se establecen para ello dos tipos de medidas, aquellas que facilitan el empleo de las personas más vulnerables en el mercado laboral a través de entidades sin ánimo de lucro o empresas privadas mediante subvenciones o contratación pública. Se pretende así la contratación en la empresa privada de las entidades sin ánimo de lucro en el empleo protegido, en el autoempleo, en la creación de empresas, en el apoyo en la intermediación laboral y las que impulsan la contratación en el sector público con actuaciones de fomento del empleo local por parte de los municipios y el fomento del empleo por parte de la Administración pública de la comunidad. En total, en este eje, que yo creo que es importante, se han posibilitado 11.798 contrataciones. En concreto, más de 1.700 contrataciones derivadas fundamentalmente de los itinerarios personalizados de inserción sociolaboral y otras acciones formativas a los que también me he referido en el primer eje de mejora de la empleabilidad. Se han propiciado también casi 1.000 contrataciones en la empresa privada. Destacan los 503 contratos a personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, las 232 a personas en riesgo de exclusión y los 16 contratos a mujeres víctimas de violencia de género. Contratos incentivados. 90 jóvenes beneficiarios de renta garantizada han sido contratadas también gracias a las subvenciones a 14 entidades privadas sin ánimo de lucro. Son muy importantes las medidas relacionadas con la creación y el mantenimiento del empleo protegido en centros especiales de empleo y empresas de inserción, que ha permitido que 6.303 personas cuenten con un empleo, que 134 empresas se hayan creado gracias a las ayudas económicas para el desarrollo de actividades económicas por cuenta propia, que 8 inmigrantes hayan retornado, se hayan accedido también al autoempleo. Y gracias al apoyo a la intermediación laboral, 1.537 personas vulnerables se han insertado en el mercado laboral a través de las entidades del tercer sector y casi 100 personas beneficiarias de renta garantizada de ciudadanía a través de agencias de colocación. Es también muy significativa la creación de empleo local a través de la colaboración entre la Administración autonómica y las corporaciones locales, con 2.347 contratos, casi un 20% del total. A través de la reserva de contratación en centros especiales de empleo y empresas de inserción, en 2016 se formalizaron 467 contratos a centros especiales de empleo y 18 empresas de inserción con un importe de 6,4 millones y se han incorporado cláusulas sociales en el 75% de los contratos. Y, por último, destacar que se han reservado plazas en la oferta de empleo público de la Junta de Castilla y León de 2016 a 228 personas con discapacidad. En cuanto a los beneficiarios de este eje, los principales grupos de personas son 2.260, han sido perfectores de la renta garantizada de ciudadanía y más de 7.800 han sido personas con discapacidad. Los otros ejes tienen un carácter instrumental, están contribuyendo a la mejora de la intervención de los profesionales, a lograr un cambio social también en la percepción de la inclusión social y laboral como una inversión, con un retorno social. Y como principales medidas desarrolladas en el primer año de ejecución del plan, muy brevemente, destacaría el desarrollo de un sistema de intercambio de información entre el Servicio Público de Empleo y el Sistema de Servicios Sociales, especialmente en la coordinación de actuaciones para aquellos perfectores de renta garantizada de ciudadanía, derivándolos a programas de empleo o formación en función del grado de empleabilidad. Y conclusiones, ya para finalizar, y a modo de conclusiones sobre los resultados de este primer plan. El plan no solo ha cumplido, sino que ha superado sus previsiones iniciales al posibilitar la participación de más de 96.100 personas en situación de riesgo o de exclusión. El plan destina más del 60% de sus recursos a crear o mantener el empleo de las personas más vulnerables, lo que ha permitido la realización de 11.800 contrataciones incentivadas por la Administración y casi el 40% restante a mejorar su capacitación y formación para acceder a un empleo. Actuaciones financiadas con 80 millones de euros, 5,3 más, un 7,2% más de lo presupuestado inicialmente. Y a la vista de estos resultados de esta evaluación, en consonancia con lo establecido en el propio plan estratégico de servicios sociales de Castilla y León que presentamos y aprobamos recientemente, se acordarán que pusimos como una de las líneas prioritarias la lucha contra la pobreza y la exclusión. Y vamos a incidir de cara a seguir ejecutando este plan en lo siguiente. Consideramos que es muy importante el seguimiento individualizado de cada persona a través de una plataforma tecnológica en la que ya estamos trabajando para adaptar su capacitación y formación a las necesidades y a las demandas del mercado laboral, facilitando su acceso a un empleo o su permanencia. Es decir, hacer un seguimiento aún más individualizado de cada persona y de sus necesidades a través de esta plataforma tecnológica en la que ya estamos trabajando. Queremos personalizar aún más, si cabe, los itinerarios estableciendo distintos tipos en función también de las características y perfiles de las personas, ya que existen diferencias importantes que condicionan la respuesta y por eso consideramos muy importante personalizar aún más los itinerarios. Y, por último, hemos detectado también la importancia de que la contratación pública socialmente responsable para el empleo de los más vulnerables, hemos detectado que se genera empleo y que es importante apostar por ello. Hasta ahora, las cláusulas sociales beneficiaban a aquellas empresas que contrataban a trabajadores vulnerables para la ejecución del contrato objeto de la cláusula social. Ahora, lo que queremos hacer también es que se impulsen o se oprimen las contrataciones con empresas que cuenten en su plantilla ya con personas en situación de especial vulnerabilidad, perfectores de renta garantizada, mujeres víctimas de violencia de género o personas con discapacidad. Es decir, que cuenten con su plantilla o que vayan a contar con su plantilla con personas vulnerables. También, como saben, aprobaremos la ley para perfeccionar la red de protección a las personas de las familias dado que hemos podido con este primer plan de inserción sociolaboral de las personas vulnerables poner el acento en el empleo, la ley, la nueva ley de la red de protección a las personas de las familias también otorgará esa importancia prioritaria al empleo como herramienta esencial de la lucha contra la pobreza y la exclusión. Y por enlazar también, yo creo, que el análisis de este primer plan con los últimos datos que hemos conocido de EAPN sobre el año 2016 que evaluaban hacia la evolución de la pobreza en Castilla y León, en toda España, pero también en Castilla y León y sí que consideramos que existe una relación directa entre el descenso de la pobreza en Castilla y León y el esfuerzo por el empleo que se está llevando a cabo a través de este plan y no cabe duda que para salir de la exclusión lo más importante y eso es lo que preside todas las actuaciones de este plan es tener un empleo. Y los datos están ahí. En 2016, según los datos que proporcionaba EAPN, la tasa de riesgo de pobreza directamente vinculada con tener o no un empleo ha descendido en Castilla y León un 3,28%, la carencia material severa descendió en un 13,04%, situándose en la más baja de España y el indicador de la baja intensidad en el empleo también descendió en 2,3 puntos. Y además, desde el 2014, momento en el que más personas se encontraban en pobreza material severa, el descenso ha sido de 0,6 puntos pasando de 2,6 al 2% del 16 y ello, en términos absolutos, pues supone que casi 16.000 personas han salido de este tipo de pobreza que es el más severo. Y yo creo, y así lo hemos analizado, que existe una relación directa entre los datos de EAPN del 2016 con los datos que hoy podemos exponerles a ustedes fruto de la evolución que hemos hecho de este primer plan. Como digo, hemos intentado ser lo más... ... ... ... ... ... ...